Es el primer gran concierto musical Con la plenitud del público Con los aplausos, la algarabía Que nos motiva a seguir adelante Los muchachitos de oro Con nuestra reina, con nuestra princesa Tamara Morales Siempre con su estilo Siempre elegante ¿Cómo? Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vamos a cantar, a ver Chicas, chicas, vamos, vamos Sola, solita Solo, solo, solo Sola en esta vida No hay quien me quiera Sola No llores, no llores Solita Tranquila, tapada, tranquila Sola en esta vida Porque no hay amor sincero Tu amor es una farsa Eres muy interesado Es mejor quedarme sola Sola, solita, sola No digas eso No Porque no hay amor sincero ¿Por qué dices eso? Tu amor es una farsa ¿Perdón? Eres muy interesado No Es mejor quedarme sola Sola, solita, sola Escúchame, escúchame por favor No Interesado Farsante Mejor sola que mal acompañada ¿Sí o no, chicas? No me digas que soy interesado No me digas que soy falso Yo te quiero Yo te amo Y prometo respetarte para siempre Perdóname mis errores Ya no los volveré a cometer ¡Y arriba! Chelitas, chelitas, chelitas Arriba y arriba y arriba ¡Vamos, vamos, vamos! Muchachitos de oro Muchachitos de oro Muchachitos de oro Por si acaso estamos solteritos Sola Solita ¿Pero por qué? Sola en esta vida Sola ¿Cómo dice? Solita Solita Sola en esta vida Sin que nadie me reclame Me tomo una cerveza Sin que nadie me reproche Me gozo en cualquier fiesta Sola, solita, sola La gente La gente le trago chimpote Sin que nadie me reclame Me tomo una cerveza Sin que nadie me reproche Me gozo en cualquier fiesta Sola, solita, sola Solito en el mundo Solita voy a vivir Solita para bailar Soltera para amar Soltera para gozar ¿Cuántos corazones destrozados? Por el sufrimiento y el dolor del amor Toma la decisión de estar solos Este mi corazón Ahora es de piedra El interco Eh, 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 eh María del Rosario Roca Arriba Casma, arriba Casma Siquita, kiwi Achallao, 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 achallao Correa Se ha pateadito nomás Con Tamara Morales Ese pasito Tamara Ese pasito Tamara Ese pasito Tamara Sí, sí, sí Nueva tres Una vueltecita Otra vueltecita Una vueltecita Vamos, mamachita Achúrate, achúrate, achúrate Qué bonito bailan las mujeres, eh Sobre todo la chica del bolito celeste Cómo se vacila Eso sí Tamara Morales Robando tu corazón En la costa En la sierra Y en la selva Norte, centro y sur Se va Un salve Tengo un salve Gracias.